¡Mucho Castro! ¡Mucho Castro! ¡Vamos pa' la paranda, mijo! ¡Que dicen que está buenísima! ¡Predar, Tony! ¡Esperate, esperate! ¡Esa mujer que yo tengo es bravísima! ¡Pécale, pécale, pécale! Mi amigo, tómese un trago y yo me lo tomo también Mi amigo, tómese un trago y yo me lo tomo también Venga, hágase con nosotros y disfrútate también Que esta roma está muy buena y usted no se la puede perder Que esta roma está muy buena y usted no se la puede perder Lo que pasa es que en la casa me está esperando a mí la mujer Y si le llego borracho mi matrimonio puedo perder Lo que pasa es que en la casa me está esperando a mí la mujer Y si le llego borracho mi matrimonio puedo perder Se me va a formar la gracia y bailando ella me ve Después quien podrá salvarme de la estrella que me dé Y me va a desechar del racho para dejarme que solté Ya no habrá quien me consuene cuando solo me quede Música 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 Mi amigo ya deja el miedo y mejor vamos a beber Mi amigo ya deja el miedo y mejor vamos a beber Nada malo usted está haciendo nunca se ha dejado de joder Que esta roma está muy buena y usted no se la puede perder Que esta roma está muy buena y usted no se la puede perder Música Lo que pasa es que en la casa me está esperando a mí la mujer Y si le llego borracho mi matrimonio puedo perder Lo que pasa es que en la casa me está esperando a mí la mujer Y si le llego borracho mi matrimonio puedo perder Se me va a formar la gracia y bailando ella me ve Después quien podrá salvarme de la tirilla que me dé Y me vas a echar del rancho por hacerle caso a usted Ya no habrá quien me consuele cuando solo me quede Música Se me va a formar la gracia y bailando ella me ve Después quien podrá salvarme de la tirilla que me dé Y me vas a echar del rancho por hacerle caso a usted Ya no habrá quien me consuele cuando solo me quede Se siente la adrenalina y escondido ella me ve Después quien podrá salvarme de la tirilla que me dé Y me vas a echar del rancho por hacerle caso a usted Ya no habrá quien me consuele cuando solo me quede Música Música